La agenda de este fin de semana electoral la comenzamos con el cine del ciclo Cine y Arte, que este viernes nos traerá la película Caras y Lugares. El rostro de Cleo. Me encantó ver desde el tren los ojos que pegaste en los depósitos. Lo raro es que no nos hayamos conocido antes. Lo gracioso es que haremos una película juntos. Sí, ese es el punto de partida. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a crear imágenes juntos, pero de forma diferente. Este es el camión con el que recorro el mundo. La gente entra por detrás, como en un fotomatón, y la foto sale al cabo de cinco segundos por el lateral. En gran formato. Nos estamos conociendo. Gracias por haber venido. Yo solo saludo a los niños. Claro, porque son de tu tamaño. Cada rostro tiene una historia. No sé qué decir. Una, dos, tres. No me imaginaba que la foto fuera tan grande. Esa es la idea. Venga, todos... JR satisface lo que yo más deseo. Las caras que voy conociendo, las fotografío, para que mi memoria no las olvide. Este tren irá a sitios a los que tú no irás jamás. O sea, que ves borroso y estás contenta. Y tú lo ves todo oscuro y estás contento. Porque ella intenta que me quite las gafas. Una cara es preciosa. El objetivo es el poder de la imaginación. Caras y lugares. En el cine comercial, para viernes, sábado y domingo a las 18 horas, podremos ver la proyección El Parque Mágico. El Parque Mágico ¡Abre sus puertas! ¡No vamos a pasar de cine! Un, dos, tres, trancad. Agárrate bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué opción! ¡Nosotros somos la magia del Parque Mágico! En el cine para jóvenes y adultos, la cinta de terror La Llorona será la que podamos ver en el cine del espacio joven europeo el sábado y el domingo a las 21 horas. Lo harán e irá a por ellos. ¿Quién? La Llorona. Padre, ¿puede ayudarnos? La iglesia trabaja con personas especializadas en este tipo de situaciones. Es la Llorona. ¿Va a venir? Ya está aquí. ¿Qué hacemos? Nos enfrentamos a un mal que no conoce límites. Aclarar. Aclarar. También vuelve la primavera en las Acacias. En este caso, la actuación programada para el sábado a las 19.30 horas es la del grupo gospel Living Water. Todo ello, además de las actividades para los más pequeños como Hinchables y Juegos Diversos. También le recordamos que el viernes y en la casita de los cuentos Eva Ortiz, Pep Bruno contará cuentos para niños desde cinco años. Será a las 17 horas y las invitaciones están ya disponibles en la biblioteca infantil. Disfruten del fin de semana.